¡Odysel! ¡Alegre y en amado! ¡Siempre con mordas! ¡Es el amor! ¡Pero me acuerdo por tanto! ¡Es el que me ha de señal! ¡Si toras! ¡Para decir es que no hay verdad! ¡Es la pasión! La gente va a ser estragón Y la gente va a ser estragón Mucho dice que el hogar Si yo no veo yo Si todo eso fuera cierto Necesita tu mano Si alguien me tenga los pasos No se fiquen con tu marido No hay que ver el negocio del bonito Porque él se gana dinero Es el cual es el siguiente Porque ese es el cual No hay que ver el negocio del bonito Cada uno ya trae los sueños No hay que ver el negocio del bonito Y la gente va a ser mi coin No hay que ver el negocio del bonito ¡Lévois! Por lejos que llueve el muerto, volveré a sentirse a vivir Aquí el río se ha caído, porque se ganó El peor se avienta, porque se levanta el pueblo Y el pueblo mi cuasa entera, te voy cortando mi lugar Por lejos que llueve el muerto, volveré a ser mi esperanza La vida hay que disfrutarla, para quien asumirá Por lejos que llueve el muerto, volveré a ser mi esperanza Por lejos que llueve el muerto, volveré a ser mi esperanza Por lejos que llueve el muerto, volveré a ser mi esperanza Por lejos que llueve el muerto, volveré a ser mi esperanza Por lejos que llueve el muerto, volveré a ser mi esperanza